¿Te gustan los sabores asiáticos? Hoy prepararemos la mejor receta de pollo en salsa teriyaki. Pechuga de pollo, salsa de soya, vinagre y azúcar, ajo, jengibre, fécula de maíz, sal, pimienta, cebollines, ajonjolí y nuestro ingrediente principal, aceite capullo. Iniciamos mezclando los ingredientes para la salsa. En un recipiente agregamos la salsa de soya, vinagre, azúcar, ajo, fécula de maíz, jengibre picado y mezclamos bien. Cocinamos la salsa por 5 minutos a fuego suave y reservamos. En una sartén agregamos aceite capullo, sofríe las pechugas con un toque de sal y pimienta. Al estar dorado agregamos la salsa teriyaki, cebollín y ajonjolí.